12 de noviembre de 2009 Mis queridos amigos mexicanos os dedico este poema México en la Virgen de Guadalupe Guadalupe del arco sorprendente El inmenso sublime paraíso que las llagas madrinas Con los rayos de tu beso mariano en el conciso México sorprendente que almacena el poder de los sabios y superado Pues las llaves de rosa catarata se proyecta en la tierra como un nado En Europa y España tu presencia una amorosa envidia nos apega Pues la Virgen de Dios, oh Madre Pura Guadalupeña Ancló su sorbo amena Hermanos mexicanos Donde estéis, decidle a monasterio unas palabras Que contengan caricia y comprensión Para el hacha y la herida de las castas Te pagaré con el oro que tengo en mi moneda Virgen de Guadalupe de mi alma Te abrazaré los rayos de tus manos Con el anillo de mis dos rodillas Siempre estás, como no, el mundo entero se maravilla Ya voy sintiendo que el licor me está mareando Pero qué importa si me siento tan feliz Que pido la fiesta y que pase en otro trago Salud muchachos, ustedes por mí Siga la orquesta que yo seguiré cantando Con los amigos que se encuentran allí aquí Soy Guadalupe que le canta y te hace estropa Y nuevamente yo les vuelvo a repetir Alcen las cosas, no te van conmigo Todos amigos y hermanados hasta el fin Canten y ríen, vamos luchando Vamos luchando en este día Ya me quiero divertir ¡Viva la fiesta muchachos! Voy a cantarles un corrido mexicano A los amigos de la tierra en que nací Para decirles que jamás lo has olvidado Aunque el destino me llevó lejos de aquí En esta fiesta tan alegre que hoy gozamos Quiero cantar porque me siento muy feliz Ahorita pido que devolven esas copas Y disfrutemos la alegría del vestir Alcen las cosas, llevan conmigo Todos amigos y hermanados hasta el fin Canten y ríen, vamos luchando ¡Viva la fiesta muchachos! Voy a cantarles un corrido mexicano A los amigos de la tierra en que nací Para decirles que jamás lo has olvidado Aunque el destino me llevó lejos de aquí En esta fiesta tan alegre que hoy gozamos Quiero cantar porque me siento muy feliz Ahorita pido que devolven esas copas Y disfrutemos la alegría del vestir Alcen las cosas, llevan conmigo Todos amigos y hermanados hasta el fin Canten y ríen, canten y ríen ¡Vamos luchando! ¡Vamos luchando! En este día ya me he quedado